Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo. Hoy tenemos esta propuesta para regreso a clases, que es un maquillaje fácil de hacer, natural, que no se ve muy cargado, pero que nos vemos como frescas y despiertas para ir a las clases. Y también lo combiné con esta propuesta de peinado que es para no ir con el típico chombo a la escuela, pues ¿por qué no ir con medio chombo nada más? Es muy fácil de hacer, muy rápido. Este estilo de peinado me gusta mucho cómo se ve en los cabellos que son como chinos u ondulados y si tienes el cabello chino, esponjado, frisoso como yo. Este peinado se te ve bastante bien porque ya tienes el volumen que se requiere en el cabello para eso. Nada más asegúrate de ponerte un buen humectante spray o algo para que no se llene de frizz durante el día, durante las horas de clase. Pero aparte de esta propuesta de maquillaje y peinado, si es que quieren ver más inspiración para su regreso a clases, vayan a ver el video de mi amiga Paula Aras. Nosotros colaboramos para traerles estos dos videos que estuvieran como que súper completos para el regreso a clases porque ella está creando unos outfits que te pueden servir de inspiración y también otras propuestas de peinado, así que no se pierdan su video después de ver el mío, pasen al canal de ella. Yo ya había colaborado antes con mi amiguita Paula, por si es que no viste también esa colaboración, te la voy a dejar en el link abajo en la cajita de descripción, pero a mí me encanta su estilo, tiene un estilazo que ella quisiera tenerlo yo. Bueno, les dejo aquí con ella para que se presente y la conozcan, las que todavía no la conocen. Hola seguidores de Caro, ¿qué tal estáis? Yo soy Paula Aras, algunos me conoceréis porque ya hicimos una colaboración anterior y otros no. Igualmente yo os invito a que os paséis a mi canal, que os queréis conmigo, que le deis al like, que os suscribáis, que nos lo vamos a pasar genial. Y en el video de hoy os voy a enseñar dos peinados y dos outfits para la vuelta a clase. ¡Os espero! Chicas, espero que les guste mucho esta propuesta. Si es así, no olviden darle like y comentar en la parte de abajo del video. Cuéntenme si es que van a regresar a la escuela, porque tal vez no vayas a regresar a la escuela, pero vas al trabajo o este es como un maquillaje que puedes adaptar a tu rutina diaria. Yo les cuento tantito sobre mí, yo ya no regreso este semestre a la escuela, acabo de terminar mi último semestre de la maestría, ya solamente me queda titularme y ya veremos después más adelante. Pero para todas las que regresan a clases, echenle muchas ganas y muchísimo éxito, que este sea su mejor año, su mejor semestre. Y bueno, ahora sí, ya vamos a pasar al tutorial. Chicas, yo les recomiendo que siempre antes que comiencen su maquillaje, se laven y se pongan una hidratante en el rostro. Yo utilicé la hidratante para piel mixta de Mary Kay, de la línea Time Wise. Y ahora voy a seguir con la base. Algunas veces uso base, otras veces uso BB Cream o CC Cream, algo que sea ligero para la escuela y que no se vea como que demasiado pesado. Y una base que yo les recomiendo, que es de cobertura bastante ligera, que yo acabo de descubrir y me gusta mucho, es de Covergirl, la I already said gorgeous. Esta me gusta mucho porque mi piel ha estado algo como que en combinación o tirándole a grasa. Entonces me ayuda a controlar el brillo facial todo el día. Si tienes este problema, no te vas a preocupar por eso cuando estés en la escuela. Me estaba súper acalorando, yo no me tuve que agarrar tantito el cabello, chicas. Pero ya vieron la cobertura de esta base, es algo que no es tan pesado, pero aún así como que ayuda a igualar un poco el tono de la piel. Entonces a mí me gustó muchísimo, resiste muy bien el calor, me mantiene la cara sin brillos bastantes horas. Ahora hay días en los que siento que necesito un poquito de corrector en el área de las ojeras y utilizo este Master Conceal de Maybelline porque también tiene una consistencia bastante ligera, entre ligera y media, no se ve nada pesado en los ojos. Y me puse una cantidad muy pequeñita, lo estoy distribuyendo así con mi dedo. Esa es la manera en la que más me gusta poner el corrector o difuminarlos con las yemas de los dedos a golpecitos y queda muy natural. Y también no se les olvide poner aquí en esta parte del centro para iluminar también. Este corrector yo lo estoy utilizando en el tono Light Medium, que es como un tono más claro que el maquillaje que estoy usando solamente para dar como que un efecto de más luminosidad durante el día. Pero no les recomiendo ir más allá de un tono en su corrector para que no se vea tanto la diferencia porque no queremos un maquillaje tan cargado. Este corrector sí me gusta sellarlo porque si no, si se hacen grietas y con tanto calor que hace, es más vale prevenir. Y voy a utilizar el polvo de NYC, el Smooth Skin Loose Face Powder, en el tono Translucido. Y voy a pasar a las cejas. Quiero un aspecto como que no tan tan cargado y para eso me gusta utilizar el Brow Stylist Definer de L'Oreal. Este yo lo estoy utilizando en el tono Brunette o Dark Brunette. Y como pueden ver, tiene una punta súper, súper finita que nos va a ayudar a como que hacer pequeños pelitos sin que se vea demasiado cargado la ceja. Ya hice un acercamiento porque si no, no se veía nada, ¿verdad? Y así como ven, solamente estoy rellenando como que donde veo que me hace falta pelitos, donde se ven como huecos, pero este no queda tan marcado, tan cargado como la ceja cuando la haces con pomada. Como tengo algunas cicatrices en estas partes, a veces los productos como natices para las cejas no me agarran muy bien ahí, entonces utilizo un poquito de polvo, voy a utilizar el cuarteto de Bisu, el número 28, y el tono más oscuro es el que voy a poner en mi ceja, nada más en las partecitas donde siento que le hace falta. Aunque sea un maquillaje de día, aunque sea un maquillaje ligero, me gusta detenir mis cejas, pero una manera más natural o menos contrastante de hacerlo es con la misma base, me puse un poquito aquí en la mano y eso es lo que voy a utilizar para como limpiar los bordecitos de las cejas. Para contorniar también voy a utilizar un bronceador que es de Farmacia y es de ELF, este es el Duo Santa Lucía, o Santa Lucía, que viene con el bronceador y el rubor. Este es un bronceador que no es como que demasiado intenso, por eso me gusta para todos los días. Este es un bronceador que no es demasiado intenso, por eso me gusta así para todos los días. Y solamente me lo aplico en las zonas o en las áreas donde usualmente me bronceo cuando estoy en el sol. Ahorita en verano o principios de otoño que hace mucho calor, para ir a la escuela no me perfilo la nariz, no hago como que todo ese contouring, sino lo que hago es con un poquito de bronceador, me lo aplico aquí en esta parte de la nariz que es donde también me broncearía. Y un rubor que ahorita es mi obsesión del momento, me encanta, es este de Milani, es en el tono luminoso y yo les recomiendo que busquen un rubor que sea como en tonos duraznitos, favorece mucho a la piel que es doradita, bronceadita, también incluso para chicas de piel muy pálida, se ve muy bonito en esta época del año, me gustan estos tonos como corales. Aparte de que este es un rubor horneado, entonces eso ayuda a que no se vea un aspecto tan cargado en la piel y que se difumine muy bonito. Y en el caso de este color luminoso, tiene como una iridescencia, no se ven como pedazos de brillo, sino se ve un reflejo muy bonito. No se ve nada más como que refleja la luz, se ve muy bonito. Y ya para terminar con el rostro y ahorita nos dirigimos con los ojos, me voy a poner un poquito de iluminador, pero este es un iluminador que es bastante sutil, se ve muy natural también, es de Essence, es el Pure Nude Highlighter y la verdad es que se ve bellísimo para todos los días, para eventos especiales, es muy natural. Este tipo de iluminadores me gusta porque da como un efecto de luminosidad o jugosidad en la piel, que hace que se vea muy fresca. Lo voy a poner también un poquito en la punta de la nariz. Los ojos van a ser muy sencillos y muy rápidos porque no queremos tardar tanto antes de irnos a la escuela y también estamos buscando como que un look que se vea fresco y natural. Voy a enseñar un poquitito más el área de los párpados, otra vez con el polvo translucido de NYC. Nada más para asegurarnos de que no nos vaya a suelar tanto el párpado y con el calorón que hace por aquí. Todavía estas fechas, o sea, ya estamos a punto de comenzar en septiembre, pero está intenso el calor. No nos vamos a complicar con sombras, voy a utilizar el mismo bronceador para el área de la cuenca del ojo para poner un poquito de sombra en esa área. Como para marcar una dimensión en el ojo nada más y que no se vea así como que todo plano. Ahora vamos a tomar el iluminador y este nos va a dar la luz que necesitamos para vernos despiertas y frescas antes de ir a la escuela. Y en la parte de la línea de las pestañas inferiores voy a poner un poquito de bronceador también. Poniendo una sombra un poquito así como oscurita que cree como un efecto de sombra en esa área nos va a ayudar a que nuestro ojo se vea redondo y abierto. Ahora voy a usar una máscara que tenía olvidado pero que me gusta muchísimo y es de la marca Prosa. Esta es la que dice 4 en 1 profesional. Y me deja las pestañas bien enchinadas, como que da un efecto de volumen y que me las alarga también un poquito más. Me gusta ponerme primero una capa y en lo que se seca un poquitito ponerme la máscara del otro ojo y luego regresar otra vez y poner una segunda capa. Como no voy a usar delineador me gusta poner bastante máscara o sea, al menos 3 capas de máscara pero con cuidado de que no queden demasiado pegadas que no se vea como si fuera el efecto de patas de araña lo más despegaditas y de abanico posible. Y los labios los voy a dejar algo sencillo voy a utilizar un bálsamo con un poquito de color este que tengo aquí es de Pixi es el Shea Body Glitch Ball y es un tono nude. Y este es el look chicas, me gustan estos bálsamos labiales o como que he estado muy obsesionada con el look de los bálsamos labiales con un poquito de color en tonos nude porque son tan fáciles de aplicar incluso si estás a media clase sin espejo ni nada te lo puedes aplicar y ya no hay ningún problema. Pero bueno, ahora vamos a pasar con el peinado este peinado también es súper fácil de hacer yo tengo todavía un poquito de rizos que me hice un día antes y solamente voy a poner este hidratante que acabo de comprar en Sally es de la marca E.ON y es como algunos aceites humectantes para el cabello porque mi cabello se reseca mucho cuando no lo lavo en dos días. mi cabello no es de los que pierdan volumen jamás así que si tú necesitas un poquito de volumen entonces igual le puedes aplicar un shampoo en seco y ya. Ahorita está muy de moda este chonquito que es como que la mitad nada más recogido y la otra mitad suelto y a mí me encanta cómo se ve pero no le encontraba como que exactamente la distancia la altura y todo hasta que por fin ya vi cómo hacérmelo y me tomo como que nada más esta parte del cabello dejo una buena parte abajo y aquí atrás solamente voy a agarrar hasta aquí de cabello también y este chonquito que nos queda lo vamos a enrollar un poco nada más así y lo vamos a girar no tiene que quedar nada perfecto de hecho ahorita lo vamos a despeinar un poquito para que no quede como que demasiado apretado y con una liguita lo voy a sujetar así se ve comenzando pero hay que jalarlo un poquito para que se vea como que medio despeinado ahora si tienes pelitos así chiquititos que se despeinan para todos lados lo que puedes hacer es tomar un cepillito de estos ponerle un poquito también de fijador y peinarlos hacia abajo y si tienes ondas también nada más como que un poquito despeinadas aquí en la parte de abajo a mi me gusta te voy a poner un poquito de spray y estas son las dos propuestas chicas espero que les sirva de inspiración que les guste es algo sencillo fácil de hacer para ir a la escuela rápido sin tantas complicaciones con sombras de ojos espero que les haya gustado mucho chicas suerte en su año escolar muchísimo éxito les mando muchas besos y nos vemos en el próximo video bye